No he podido encontrar tu cuerpo en la arena Ni en el mar He podido encontrar tus besos, nena Vamos a bailar Este ritmo que no termina Vamos a empezar Este ritmo que no termina Tal vez esta noche nos podamos conocer Coincidamos en el trago O en los musos musicales No lo sé Vamos a bailar Este ritmo que no termina Vamos a empezar Este ritmo que no termina Y cuando te encuentres No podrás ocultarte más Y cuando te vencer No podrás olvidarlo ya Vamos a bailar Este ritmo que no termina Vamos a empezar Este ritmo que no termina Vamos a bailar Este ritmo que no termina Vamos a empezar Este ritmo que no termina Vamos a empezar Muchas gracias Nosotros nos despedimos Recuerda de pretextos oficial Lo que acabas de escuchar En nuestro primer sencillo Vamos a bailar Nosotros nos despedimos Nosotros nos despedimos Y hasta la próxima Vamos a bailar Este ritmo que no termina Vamos a empezar Este ritmo que no termina Vamos a bailar Este ritmo que no termina Vamos a empezar Vamos a empezar Este ritmo que no termina Vamos a empezar Gracias Gracias Gracias